Bueno pues hola a todos, damas, caballeros, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al Gamers 8 Este torneazo de final de verano que estamos teniendo, que es una auténtica locura 400.000 dólares en premios, nada más y nada menos Y antes de empezar la partida como siempre, fijaros que tenemos aquí a Gonzalete Vázquez Que me pegó hace 10 días un super gracias de 5 lucas Que me dice, si por favor, las finales en un vídeo Nada Gonzalo, pues muchísimas gracias por estas 5 lucas y te hice caso, la final de este torneo la hicimos en un vídeo La pregunta es, la final de este torneo la haremos en un vídeo No lo sé No lo sé, señores, si queréis aportar como ha hecho Gonzalo podéis hacerlo con el gracias de aquí Con esto podéis llegar lejos en mi canalcillo Quiero que alguien alguna vez en mi vida me pegue una donación del máximo de super gracias, vale A ver si es posible, hagan publicidad Muy bien, damas y caballeritos, tenemos a Showtime contra Reynor, dos jugadores europeos Oh mama, la máxima expresión del protos en Europa junto contra lo mismo del Zerg Yo creo que por delante de Showtime está Max Pax Y por delante de Reynor está Serral Pero muy cerquita los unos de los otros, eh, la verdad, las cosas como son Dice Julio, cuando me sobre el dinero haré esa donación Claro, si es que la clave es que haya alguien al que le sobre el dinero Y puede hacer esa donación Claro, yo digo a alguien que le sobre el dinero Obviamente Pero no sé yo si habrá alguien No caerá esa breva Es que somos pocos Somos pocos pero valientes, pero no ricos Dice Giancarlo, el dinero no sobra Bueno, hay gente a la que sí le sobra, eh Fíjate que hay gente a la que sí le sobra la pasta, tíos Y la utilizan para cosas humanitarias Pero es mejor utilizarla para este canal Que para las cosas humanitarias Estoy de broma, eh, no me canceléis Por favor, os lo pido Por favor, os lo pido Mucho cuidadito Que ya están haciendo vallos las adeptas Muy bien, Soltain, eh Muy bien, Soltain Tres nobreros y unos cuantos cemines Mmm, rentable Yo creo, bastante rentable Oh, mamá Tenemos donación del señor González You, mamitus Diez lucazas Diez lucazas del Gonzalete Dice la final de este torneo En un vídeo, por favor How Siempre Siempre Pidiendo cosas, ¿verdad? Lo tendré muy en cuenta, Gonzalo Y no te voy a confirmar 100% Pero prácticamente 100%, ¿vale? Lo tendré muy en cuenta Muchas gracias por el apoyo, compañero Teo, hoy has donado 15 lucas En total Muchas gracias, tío Y recuerden que con Gonzalo empezó todo Tengan esa frase en la cabeza Bueno, cuatro trabajadores Están haciendo un buen trabajo Yo creo Un segundo Que voy a poner aquí Un buen trabajo Las adeptas, eh Pero aunque los FPS se nos van un poquito Madre mía Sigue haciendo daño con los adeptas Qué dolor de trabajadores, por favor Diez obreros Es una cóntica locura Y encima se lleva 11 obreros 14 obreros perdidos Contra 5 adeptas O sea, no os imagináis El daño Que está pegando realmente Que está pegando realmente Aquí nuestro amigo Mirad, tíos Ahora que estamos en el minuto 6 Hay algo que quiero hablar con vosotros ¿Vale? Con todo el mundo que esté viendo este vídeo Que lo va a ver mucha gente ¿Vale? Me han retado A intentar subir a Master 1 ¿Vosotros qué opináis? Simplemente decídmelo ¿Qué opináis? ¿Creéis que es posible Que yo pueda llegar a Master 1 Con Zerk? Con Zerk, ¿vale? Porque con Protoss me parece imposible Ya te lo digo Con Zerk Yo creo que esta mea me parece imposible Pero ¿Vosotros qué creéis? O sea, no voy a aceptar Ni de coña De momento No tengo pensado aceptar Por una cuestión de que Me voy a dejar la salud Intentando hacer eso Y va a ser súper frustrante Quedarme en 3.800 de MMR Y no poder subir de ahí Y voy a llorar En directo muchas veces Entonces, claro Imagínate Pero bueno Quiero saber vuestra opinión ¿Vosotros os gustaría Que lo intentara? ¿O no? Os da por el culo Que puede ser también Bueno Mientras tanto En el minuto 7.30 de partida Mientras tanto Señores En el minuto 7.30 de partida Tenemos Archivos templarios Y disruptores Saliendo para el jugador Prutus Junto con el más 2 de ataque Los fanas carga Y El Zerg Daros cuenta Que está haciendo mutas Bueno El mutómetros ¡Suscríbete! 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 bueno, mucho cuidado porque sigue pegando aquí el prisma, muy importante se va a llevar la queen, no se lleva la queen mirad que bien, que buena macro del protos Showtime es una de las cosas que más me gusta de él que es precisamente un jugador buenísimo con su macroeconomía tiene ya 90 trabajadores para protos está muy bien, la verdad y su cuarta base totalmente está asentada, digamos mucho cuidado porque estamos en el minuto 10 de partida y las mutas podrían hacer un destrozo al protos, vamos a ver porque si no tiene ronda de warpeo disponible aunque hay un photon ahí que parece que no, pero va a defender va a cancelar la base del Zerg y van a haber hostigaciones por parte de ambos jugadores ese photon no va a hacer, ni siquiera va a repeler mucho tiempo 6 obreros y un stalker muerto recordad que desde que los arcontes pueden pasar por sitios pequeños somos mucho más manejables Dios mío, que dolor de mutas se acaba de perder ahí, ¿no? ha perdido ah no, no, tantas pensaba que había perdido más pero 4 mutas son 400 de gas minuto 10 de partida esto se está poniendo cada vez más interesante señores esto cada vez se pone más interesante damas y caballeros pinchoteca en camino en la zona sur para empezar a defenderse con un poquito de eficacia de estos rumba y de Thealot y más esta partida empieza a coger tientes de épica y eso que estamos en el ruto 10 espiral mayor espiral mayor espiral mayor el jugador Protoss y los fanáticos van a dar su vida por Ayun de esa batalla en la zona sur podrían hacer una peli fíjate lo que te digo la historia de cómo atacaron una base secreta y por detrás le pilló el ejército principal del CER y murieron épicamente entre terribles sufrimientos eso se vende ya se vende solamente esa mini batalla una peli en el cine hecha por Nolan me lo estoy imaginando mucho cuidado que hay muchísimos Arconte este ataque de Arcontes es una locura de ataque es verdad que encima ojo eh que buenos que buenas novas llega Reynor esas novas están haciendo mucho daño a los pinchos yo no sé de dónde está sacando la tropa suficiente el jugador CER para acabar con igualmente con la cantidad de bombillas que hay ahí ahí yo no sé a loco y con noojé los vanes entran los vanes entran entraron y se llevaron 14 obreros igualdad de trabajadores de todas formas esa es la quinta base de showtime y de aquí los arcontes los arcontes y lo que falta showtime dándolo todo showtime dándolo todo la colmena no va a llegar a caer por mucho que están pegando ahí no va a llegar a caer y un problema y tiene un problema serio el jugador protoss con estos digilord no tiene su fin no tiene solamente tener contes para acabar con creo que aquí pierde la partida el jugador protoss no o no 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 La gente del chat es la polla Perdona que me estoy partiendo el culo. Un poco. Bueno, tenemos bastante Viper. Tenemos bastante GG Lore. Son 15 minutos los que vamos de partida. Cuidado. Cuidado. Que yo no sé cómo se ha salvado realmente el Protoss del problema de los GG Lore. Esos Viper. Qué buen snipeo de Viper. Madre mía los arcontes. Cada arconte que se lleva son 300 de gas. Se ha llevado 4 creo. Qué locura, tío. Bueno, pues siguen explotando. Vamos a ver recursos perdidos que me interesa bastante. Mira. Mirad qué igualdad, chaval. En recursos perdidos. 20.000 a 20.004. Ya se desiguala, ¿lo ves? Qué maravilla. Llegan las primeras novas. Blink ofensivo del jugador Protoss. Reynor en problemas, yo creo. Reynor en problemas porque tiene menos suplique que su rival. Eso es el problema. Lo que pasa es que es cierto que está transicionando a Lurker. Y... ¡Buf! Esos Lurker... Pueden ser justo lo que necesita contra la composición del Protoss. Bueno, pues minuto 18 y el jugador Protoss sabe que tiene que empezar la transición porque hay mucho Lurker. Y ahí está. Tenemos 3 Stargate en camino junto con las Tormentas. El más uno de la flota y la baliza de la flota en producción. ¡Oh! ¡No! Vale. Nada, 10 obreros en un momento, tío. Es que con un solo golpe mata a los obreros. Es que es increíble eso, tío. Por un lado, si mejora el escudo de las sondas y si mejora también la armadura, hace que esos vanes... Por eso, tío, yo no sé hasta qué punto... Claro. Es que no puedes enfocar una partida con una estrategia que tenga que ver con mejorar la defensa de las unidades. Porque si tú vas a estar agrediendo continuamente con tu ejército, necesitas el daño, ¿no? También la defensa. Bueno, no sé, tío. La verdad. De hecho, una de las cosas que van a hacer en el parche de balance es abaratar las mejoras de defensa Protoss. No sé si lo sabéis. Se va a llevar el G-Temper. Ah, no. Dios, qué miedo me ha dado. Bueno, daros cuenta de cómo los GG Lords están siendo utilizados en este momento de una forma defensiva. Mucho cuidado porque la agresividad del Zerg va a venir por parte de los Lurker. Ya los está empezando a posicionar por las esquinas. Se le cuelan los Zerg. Vale, no. Drama. ¡Ojo! 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 ¡Páten! Dos High Templars mueren ahí. Dios, qué doloroso tú. Pero tened en cuenta que los High Templars son... Unidades muy débiles y muy caras. Y muy fuertes si lanzan la tormenta. Bien. Tienes que utilizar el Super Saiyan. No sirve a decirte. Se muere directamente el Disruptor. Y vamos a ver porque la cantidad de Lurker que hay ahí... A ver cómo se quita esos Lurkers de encima. Fijaos con los Oracles que tiene que... Es que hay mucho Lurker ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No tiene visión! ¡No tiene visión de lo invisible! Ahora, por fin te la tiene. No tenía casi energía en el Oracle. Tienen que seguir siguiendo los Oráculos. Y se desploma el Supli del Protoss. Y encima ese Lurker ahí molestando mucho. Esos Fotos van a estar pegando muy poco tiempo. Porque se van a llevar directamente ese Pylon. Y ojo porque empiezan a caer sondas. 14 Obreros perdidos. Showtime se queda en 45. Y esto pinta mal. Pinta muy mal. Para Protoss. También es cierto que no estoy viendo a un Zer con... ¡Ojo! ¡Ojo aquí! No puede perder los Corruptor. Y los Viper. ¿Cómo pierde los Viper? No sé cómo va a parar la flota. Esto es un drama. Como ataque ahora el Protoss con bastante... ¡Uf! Tiene toda la producción apagada. Showtime. Toda la producción apagada. ¡Uf! 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 Y ya está. Mirad la cantidad de arcontes y la cantidad de pinchos que tiene de todas formas. Uf, aquí tiene que empezar, claro, a dar ese balcún al carrier. Aunque también es cierto que otra vez le entran los Zerling. Bueno, pues... No sé, tío. Está reponiéndose en supli. Yo no sé por qué le ha dejado vivir. Ha habido un momento que Reino tenía 200 de población y el Protoss 130. Y no sé por qué no ha seguido atacando el Zerl. Y el Protoss otra vez está volviendo a la vida. O sea, ¿entendéis lo que digo? Es como que está... No sé, muy pasivo en el momento de atacar. Jugando con la comida, me dicen en el chat. No sé, tío. Pero esto se le puede volver en contra suya. Solo también es un gran jugador, ¿eh? Realmente este punto ya no es de interés para el Protoss. Si ya no hay minerales ahí. Qué buena tormenta. Y qué buen Blink. No le quedan carrier al Protoss. Que va a tener que pensar... Bueno, bueno, bueno. Cito aquí que se va a colar en el medio. Se va a la main directamente. Manda a los fanáticos a la main. Mientras que con el ejército principal le está cubriendo literalmente el centro del mapa para evitar que pueda defender. Vamos a ver si lo hace bien. Y encima, ojo, ¿eh? Que se va a llevar la colmena. Aquí con la broma. Se lleva la colmena y ha cancelado una de las mejoras. El fósil de infestación va a caer también. Va a caer también la natural. No va a caer porque no la snipea. No le da la... Así sí, la snipea sin querer. No la snipea, sino que ataca automáticamente el fanático ahí. Se cae la natural. Y también el edificio de las hidras. Con mucho cuidado porque esto es un duro golpe realmente. Tecnológicamente hablando, es un duro golpe. Tiene que reponer la colmena ahora. Y tiene que hacer los edificios. No puede hacer hidras, por ejemplo, ni lurker ya. Lo que tiene es lo que tiene. Se ha tirado una tormenta encima para salvarse de los Zerl. Lo ha conseguido. Ojito, que esta base no ha caído. Y la economía del Protoss está igual que la del Zerk. Y con igualdad de supli. O sea, increíble. Yo no sé cómo ha dado lugar. No sé si no lo ha podido evitar o algo. No lo entiendo, tío. Haciendo la posición de la Lidia. Tío. 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 voy a intentar salvar esa base con el super saiyan de la batería pero creo que no lo va a conseguir igualmente va a perder bastantes corruptor para llevarse esa base al menos algo de tiempo le va a dar para destruir algún corruptor adicional la tiene que reponer si llevan un par de corruptor ahí o tres a ver cuantos se han llevado en total siete, no está mal los GG Lord siguen existiendo y en recursos perdidos han perdido más o menos lo mismo dos mil más de mineral el CER y dos mil más de gas el Protoss pero bueno, más o menos han perdido lo mismo están recogiendo también más o menos durante toda la partida lo mismo también bueno, pues interesante, la verdad seis Brut Lord fijaros que está haciendo ahora el cubil del hidralisco claro, es que esto es lo que pasó por ese ataque a la main y minuto 26 que se dice pronto también esto ya minuto 26 llegan los Brut Lord a la zona norte y va a empezar a snipe ojo, que buen infestar del Brut perdón, del Viper ahí madre mía que bien lo ha hecho Reynor esta base va a caer es verdad que tampoco me gusta recolección y la base va a caer que buena tormenta que buena tormenta ojito que buen snipeo con los Stalker mucho cuidado que la nube del Viper es buenísima tío como ciega los Stalker que buena combinación como defender a los Brut Lord con los Viper que interesante, ¿verdad? ¿verdad? que la nube del Viper los Observer cayendo con el daño antiaéreo mucho cuidado porque esto es mucho daño al Zerk en esta base esta base norte era muy importante para la economía cae el Observer acaba de caer el Observer no tiene con qué ver así sí tiene menos mal que tiene los DAK con el Revelar que locura de partida minuto 29-20 los Brut Lord aunque son más rápidos ahora que antes siguen siendo unas unidades lentas y como veis no pueden ir a todos los sitios se teletransporta el jugador Protor recupera algo y misma población para ambos jugadores pero Reynor tiene 19 trabajadores nada más y el Protoss 39 pero el Protoss no recoge bueno los Tempes empiezan a golpear madre mía que grande veo al Tempes en el parche de balance nuevo lo van a hacer más pequeño vale el Tempes para que lo sepáis y ya comienza el asedio Protoss que parece que no pero el Protoss también sabe y también puede asediar claro que os pensáis que eso es solamente exclusivo de Terran pues claro que no yo creo que se ha confiado bastante el jugador Zerg y el problema que tiene Reynor es que ahora solo tiene el income que tiene es de 700 de mineral por minuto o sea no hay más mientras que el jugador Protoss tiene un poco más no mucho más pero tiene más bueno van a empezar a limpiar algunas bases fíjate como quiere salvar a los trabajadores ahora sí que quiere salvar en vez de regalar a los obreros para tener supli ahora sí que ya los quiere salvar y mucho cuidado tíos porque estamos a una batalla de que esto se decida fijaros que está utilizando los superamos para escupir creep para no perder las estructuras estamos en un momento crítico tíos un momento crítico también del Protoss repito pero el Protoss tiene más supli y tiene más obreros pocos más pero tiene más va a perder la pool y va a perder el cubil del hidralisco porque es indefendible o sea no va a poder meterse ahí directamente a defender te va a tener que rehacer tenemos Infestor en camino el Infestor puede ser la clave para el jugador Zerk el problema que tiene el Zerk es que realmente bueno están en igualdad de Incam pensaba que el Zerk no recogía sí sí tiene una base nueva en la que está recogiendo interesante bueno siguen saliendo inmortales fijaros que lo que está priorizando el Protoss son las mejoras el más fuerte de la flota y el más tres del escudo en camino minuto 34 de partida que se dice pronto esto se están empezando a quedar sin recursos en el mapa y señoras y señores llega la Mother Shift llega la madre del Cordero está en producción la madre del Cordero en producción ya no sé qué pensar pensaba que iba a ganar el Protoss y ahora ya no lo tengo tan claro la verdad fuera coñas la Mother Shift quizá puede ser buena ahora que no hay mucha economía del Zerg y tampoco tiene tanto jalamiento con el Viper podría ser buena idea ok entonces vamos a ver vamos a ver el terc en 170 de población y el protos en 182 mirad mirad qué está haciendo ha visto ese proxima teris en el minuto 35 ha dicho eso no puede ser vamos vamos a hacer lo que tenemos y aquí tenemos la moda si la moda si es una muy buena unidad fuera bromas y la dejas ahí para hacer recall si hiciera falta tíos para defender sin tener doble recall es muy buena idea en serio eso si lo piensas eso de los cambios que en el nuevo parche como dicen va a ser clave no es precisamente eso no el doble el doble de recall que van a tener los protos realmente para posicionar el ejército en un punto y en otro puede ser interesante minuto 36 de partida o sea ya no hay recursos en el mapa cuando se acaben estas bases ya no va a haber recursos en el mapa cojo aquí se lleva un tempest lo snipea de un golpe pero a cambio pierde alguna unidad que otra es importante los oracles para poder ver los lurker está muy tenso el asunto es que en algún momento se van a tener que enfrentar misma población para ambos jugadores y el problema que veo yo el peligro que veo yo es son los infestos en este momento tenemos el ventaja en mejoras para el protos también por cierto y fijaros como el protos está mejorando la defensa se lleva a 6 trabajadores apaga ahí un poquito todo y se tiene que ir hay un observer perfectamente puesto que bien que bien showtime no hay problemas eh yo creo creo no minutos 40 de partida me sorprende sinceramente bueno se mete con los fanáticos para quitar edificios clave como pueda ser esa espiral mayor la cámara de evolución ya da un poco igual es verdad que el núcleo de batteries que hay ahí es muy importante o sea ya no hay recursos en el mapa se acaban los recursos del mapa es oficial y y y y y y y y y siguen siendo más rentables en este momento las unidades del jugador protos yo creo y a ver a ver esa lanza un mamá es de peando un brudelor cada brudelor que muere es una desgracia para el ejército ser tiene los lurkers separados vamos a ver no sé cómo lo va a hacer reino el reino no tiene complicado ahora mismo porque la fuerza la fuerza del ser está en el reinforme en constante de tropa en un ejército contra otro lo tienen muy difícil yo creo no sé cómo lo veréis vosotros adiós a la nodriza que logra tirar la cúpula que es una cosa más estética porque hay gracias a la cúpula se lleva un brudelor otro brudelor es ni peando brudos mucho cuidado porque mucha parte de los lurkers no están los lurkers no están aquí en el ataque no minuto 43 de partida y los lucas vienen a la parte sobre defenderlos esos fanáticos que son claro un problema serio 11 cucarachas en camino fuerza una tormenta no ha hecho daño vale un mamá no le acabo de quitar la energía 3 high templar con el control mental del sin festor y aprovecha para atacar ahora claro ahora es el momento en el que tiene que aprovechar reino no tiene tormentas y dios que jugada tú parece que se va a lanzar el minuto 44 de partida ya no hay recursos en el mapa repito ese arconte es la clave ahora mismo la clave entre comillas están fijando hay mucha traición en el ejército pronto se lanza con todo se lanza con todo tiene algunas nubes ojito cuidado aquí que pueden empezar a caer las tempestas música en las tempestas fuera el protose porque no tiene nada para matarlo de dinero llegar unos cuantos prácticos por la parte para intentar ayudar no hay lugar 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 los lucas se les ha olvidado a rey no nos tiene directamente en la tercera base protegiendo una base inexistente de las cucarachas que hay por detrás que no me creo que haya cucarachas aún no hay lugar donde están los lucas se les ha olvidado 7 lucas que no están luchando aquí 7 lucas que no están luchando aquí damas y caballeros se le ha olvidado a reynor esos 7 lucas que salen muchos cerlin 24 pero no es suficiente me parece y yo creo que esta primera partida en el minuto 45 se la va a llevar el puerotos no lo creo señores y yo creo que es porque se le han olvidado los lurker en la tercera base podría haber ganado con esos 7 lurker podría no sé no es seguro pero podría señor vamos con la siguiente madre mía 45 minutos la primera partida tú vamos con la segunda go vale señores estamos otra vez de vuelta 1-0 va ganando el protoss una partida de 45 minutos o más de 45 minutos en las que se han acabado los recursos del mapa es una partida digna de ver daros cuenta chicos de lo que se están jugando en este torneo como veis estamos ante elixir ese de partidas elixir es en el sentido de que lo están dando todo ambos jugadores no se quieren confiar y en fin no sé de hecho yo creo que en la partida de los reinos la ha perdido precisamente por ser tan conservador no quiero no creo que estuviese jugando con la comida lo que creo es que estaba pecando de conservador para asegurar la partida y la ha acabado perdiendo no sé qué pensáis vosotros recordad chicos que este torneo se está jugando presencialmente entonces claro allí se ven las caras en un en un escenario espectacular yo creo que a partir del playoff os voy a intentar enseñar el escenario y demás vale bueno pues los oracles buscando como siempre hacer un poquito mella en la economía del cero y lo van a conseguir ojo seis trabajadores eliminados 6 me sorprende y no ha perdido en ningún oracle ojo jojo jojo no hay trade estaban esperando unas cuantas se va a llevar no me la puedo creer se muere como se está manejando tío increíble como están jugando eso 5 trabajadores perdidos más 5 trabajadores perdidos y una reina bueno fijaros que diseñando una especie de muro el jugador protos en su tercera base para que los vanes le entren más difícil no digamos minutos 6 50 pero otros jugando muy bien sólo también demostrando que ha venido a este torneo a ganarlo la verdad y muy activo el jugador cer intentando evitar precisamente esto que es que el jugador pero que se vaya expandiendo tranquilamente un madre mía la metralleta otros cuatro trabajadores recall y a vivir la vida que son dos días ya no va a poder cancelar la cuarta base ya ha metido ha invertido algunas unidades en defensa como podéis ver trampas de estas y siendo colocadas en la zona centro neurálgica de las bases protos mientras el grueso del ejército está defendiendo la zona oeste de su base para hacer que esa base empiece a ser rentable tenemos 99 trabajadores para reina que locura es que estos cuadros juan full macro bueno forma a pesar de que están pasando muchas cosas daros cuenta que el cerck ha perdido 18 trabajadores y tiene 101 se ha hecho 119 obreros en ocho minutos de partida es que es un haya parte de hacer ejército es que es un auténtico despropósito en la macro de reina o de yo te lo digo las mutas van a acabar con el prisma por otro lado gracias al prisma el preto se da cuenta de que hay las mutas por lo tanto bien no y mal que por bien no venga bueno un par de fénix aquí van a hacer van a tener muchos problemas para acabar con las mutas pero lo pueden conseguir qué serie estamos viendo es súper épica epic ya son tres fénix contra seis mutas y encima y encima les pillan por detrás mucho cuidado no se da cuenta y el cerck va a vender las mutas fijaros que bien cebalas las trampas de estasis controlándose ambos jugadores muy bien el revelar de las unidades del del cerck y bueno a ver aquí si tenemos en gates que buenos por fin que buenos fortes me ha cerrado la puerta le ha cerrado la puerta damas y caballeros y aquí va otra vez el grueso del ejército a terminar la cantidad de van es madre de mi vida que cantidad de van es un día a ver aquí que tiene ahí metidito el jugador y aún así, ojo porque ha conseguido repeler todo ese universo banelístico buena partida, así que llegan los primeros carrier tenemos tormentas en camino, tenemos el más tres de ataque del protos y el más uno de la flota en camino también uff, va a ser maravilloso otro río de banes increíble es que por mucho que se va para atrás esos banes acaban pasando y acaban haciendo muchísimo daño, se han llevado 14 obreros, ojito con los viper que están haciendo daño a los carrier, los carrier utilizan los super saiyan y las baterías se pasan algunas unidades y el total de recuento son 19 trabajadores perdidos, hay un cerdo ahí loco matando sondas, comiendo sondas y el jugador Zerg ahora sí que sí, yo creo que está tomando la ventaja de la posición y de la economía tenemos el creep prácticamente en la base del jugador protos, aún así el protos tiene cuatro bases 61 obreros contra los 90 del Zerg ahora es cuando estoy viendo un poquito más flaquear las fuerzas del jugador protos por otro lado el protos tiene un gran ejército incluso mejor yo creo de lo que tiene el protos el Zerg madre mía esos hay templas como he ido a focusearlos 16 obreros otra vez 47 tiene que ir al contraataque este es el momento perfecto para protos porque no tiene otra opción tiene que hacer un contraataque o si no la economía ya va a ser demasiado diferente es el doble de incant aquí os pongo la tabla arriba a la izquierda el incant de ambos jugadores los ingresos por minuto demasiada diferencia lo que pasa es que el protos tiene más ejército y tiene el más 3 de daño claro que eso es un poco la clave en este asunto eso sí chicos no os podéis quejar de serie va a ser un vídeo de una hora o más qué locura no os podéis ver vamos a ver porque los brutlor ahora sí que son importantes y también los corruptos esta batalla puede ser lo que estoy buscando ambos jugadores al 200 es increíble la diferencia de obreros que había y como sea ellos por la rentabilidad que está sacando el protos de sus unidades pero es cierto que el cer está estampando mucho van pero claro es que estampar van es es un arma de doble filo y 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 Otra vez una partida En la que se están dando de leches Continuamente Y tenemos el tier 3 de cada raza Tenemos flota injusta Todas las unidades protos, básicamente Y lo mismo por parte del Zer Empezamos a ver, no sé por qué da lugar Reynor a esta situación Es que Soutime es así En la entrevista Yo me acuerdo Tengo un recuerdo vago de que en la entrevista Reynor habló de Soutime Antes de empezar el torneo Como un jugador que te fuerza a llegar a esta situación Porque es un jugador que es muy defensivo Y juega muy bien defensivamente Bueno pues parece que el protos quiere ganar aquí la partida Y ojito porque podría ser el 2 a 0 Tenemos 200-200 Llegan los GG Lord A intentar defender algo ya destruido El cadáver de una de las bases Lo sabe el protos El protos se va a ojo porque va a perder Algún arcoce por el camino Pero pierde la energía de los Viper El 6 Dej 21 No 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 Estoy No 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 bueno bosque de esporas avanzando por el centro del mapa tenemos el oro cogido por reynor y claro hay que empezar a avanzar posiciones porque es lo bueno de starcraft que cuando se acaban las bases por un lado hay que buscarse la vida y buscar el dinerito fresco en otro lugar compañeros adiós no sé no tiene suficientes corruptor mira mira cómo es ni peor los gg no las tormentas muy importante eso a otra vez se va a ir directamente ese carrier como se esconde solta y me como se esconde intentando buscar la posición que le salve la vida pero este está acorraladísimo señores muy acorralado yo creo que aquí depende del dps que tenga llegan los ultras llegan los ultras por la otra parte está intentando es ni peor eso es un broodlord pero no va a ser suficiente están aguantando señores como los espartanos ahí en la empiezan a llover tormentas para intentar hacer algo de daño pero sé cómo mola señores otra película podría salir de ahí hacerme caso y se lleva el observer que buen es ni peor es la verdad y bueno pues este oro va a ser vamos, magia rentable, a ver esa tormenta no, se va a morir esa tormenta se muere es más, una cuestión de prioridades, es que saber donde tiene que ir, porque esto está complicadísimo vale, reynor fijaros la población al final 85 de población contra 194 al final ha ido poco a poco aplastando al jugador por otros, lo ha conseguido y 1-1, se empata la serie, esto no va a acabar nunca vamos con la siguiente señores, estamos en lo que va a ser sí o sí la última partida de esta serie 1-1, es el marcador y ya está y a ver que pasa, a ver que leches pasa nos gusta saber con quien creéis que va a ganar esta serie mira, hacemos una cosa por cierto bueno, dos cosas vamos a hacer primero, pausar el vídeo y decidme quien creéis que va a ganar esta última partida si estáis bien llegando hasta aquí no sabéis quien va a ganar si no tenéis información privilegiada decidme quien creéis que va a ganar esta serie van 1-1 muy igualado todo el rato veremos y luego tíos otra cosa que os voy a decir si os está gustando ya que llevamos no sé cuántos minutos de vídeo es el momento que estabais esperando señor sé que dudabas estabas en tu habitación con la mano en el ratoncillo y estás diciendo ¿dono o no dono? pues esta es la partida un superleches 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 bueno pues apertura con Stargate por parte de Protoss tres adeptas y Oracle en camino muchas adeptas las adeptas fijaros que lo que quieren es asegurar la tercera base como primera opción ojo se lleva dos obreros pero ha perdido mucha vida ha perdido mucha vida ese oráculo demasiada vida perdida bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Bueno, oracles Uy, tres adeptas A ver Claro, es difícil de manejar aquí todo He montado cinco obreros perdidos Qué bien lo hace Showtime A mí lo que me mola del rollo este De los ataques que hacen estos protos de tanto nivel Es la capacidad que tienen que, por detrás Seguir con la bill order O sea, esa robótica, ese consejo crepuscular La tercera base, droneando Todo eso A la vez que están manejando con las adeptas y los oracles por todos lados Es un poco la clave, ¿no? Yo creo Pom, 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 pom Pom, pom, pom Pom, pom, pom Pro, po, pe, 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 pe Pro, po, pe, 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 pe ¡Suscríbete! Una trayeta de trabajadores perdidos, a ver, 14 obreros, 1100 de mineral perdido, 14 obreros perdidos, en el minuto 6, 47. Bueno, cuarta base, minuto 7 del CER, poniendo pilones, pinchos en camino defensivos y la producción de cucarachas es una realidad también ya por parte de Reynor. Tenemos la velocidad de las cucas, pero aquí llega el timing push del Protoss antes de que no tenga las mejoras el CER. Igualmente lo sabe, de alguna forma lo sabe Reynor, creo que lo ha visto. Está haciendo mucho ejército, incluso espinas en la zona sur y también en la zona norte. Mucho centinela, centinela inmortal, una gran composición de ejército. Vamos a ver si logra aguantar un tiempo para que lleguen las mejoras de las cucarachas y de los Zerlin. Parece que se va para atrás, hay un prisma de Showtime muy importante. Recuerden que esto está 1-1, muy igualado el marcador. ¡Uf! No sé, tíos. ¡No sé! Los centinelas son poco a poco clavando bastante energía, o sea, mantendiendo, le van a cancelar la base. Pero algo de daño harán los Zerlin. Ese pequeño ejercitillo es buenísimo, madre mía, santuario tétrico. Santuario tétrico quiere sorprender con los Dark Templar, con esas unidades invisibles. Lo que pasa es que es bastante difícil sorprender a un Zerlin en este minuto con eso, porque los Super Ramos se convierten en Supervisores. Y normalmente hay Esporas, porque te has querido defender de los Oracles. Entonces es difícil, pero bueno. Bueno, 9 EDTs para focusear una base es oro puro, ¿eh? También te lo digo. Es una maravilla de ver, a no ser que seas el que lo sufre, claro. Ya me he baneado tres cuentas. Perdón que me río. Perdón que me estoy riendo. Ya me he baneado tres cuentas. A ver, señores, porque el Forfield está consiguiendo ser efectivo. Lo bueno de los Ravager, cuando tienes la composición de Ravager, es que te puedes evitar en la mitad del tiempo del... Es que daño de... Igualmente que... Se muere el Observer, no me lo creo. Que daño de Zerlin, ¿eh? A ver. Se te existe Zerlin perdidos. No, 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 no las nuevas son mira es lo que os decía justamente bueno aquí estamos en un momento crítico en un momento crítico tienen que llenar el refuerzo por la parte trasera esa base esa cuarta base es fundamental tiene que seguir creciendo tiene que defenderla como sea el cuadro potas lo consigue consigue defender y no sólo eso sino que se va al ataque un mamá un mamá señor 2 esto esto daño de y 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 no le va a dar tiempo a explotar lo la nueva no explota y esos cerlin se salen con la suya ojo con la cantidad de vanes 39 van en producción 39 vanes en producción yo 39 vanes y hay ya 32 va a haberse 70 vanes en la parte mira esos dos detes pobrecillos de te no pueden ni pegar porque se suicidan si un dete invisible pega un bane se muere madre de dios el arco que están otra vez estamos en el momento empotramiento señores a ver esos viper fundamentales eh cancela la nova cancela la otra nova y mientras tanto los vanes a disfrutar lo botado amigos disfruten lo botado se van directamente a la zona de la base ahí se va a llevar 12 obreros no es tanto y bien el contraataque claro viene el contraataque o joder que bien está jugando puede ser señores puede ser que se lleve en la la serie show time no hay una cuenta de armagedon que es armagedon no van nunca no jodas lo me 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 ¡Vamos! mira qué buen arco de que buen arco de arcontes han hecho mucho daño en área y no me lo creo está haciendo recall en la main porque tiene un problema de que le han pasado los zerlin a la base principal 16 17 obreros estamos intentando quitar la posición vamos a ver porque esto podría haber sido puede ser una trampa prisma un mamá fallado reino no es difícil acertar ahí estando en la torre esta base la pierde una mala posición en un momento y se te acaba la vida aquí se va directamente el protos al ataque daros cuenta lo que pasa que está perdiendo 26 trabajadores mira qué bombillas que tiene alcontes qué locura tiene ventajas mejor mirar ese dt manteniendo la posición en la entrada sigue perdiendo obreros en este caso el zer también el protos 30 y estamos en un semi base trade me parece dos pasos perdidas del cer la cuestión es quién mata estos arcontes ahora mira mira que split está haciendo directamente el jugador protos que buena nube tóxica del viper las cucarachas que parece que nunca se acaban y a ver a ver porque llegan más manos por detrás pero qué dices si que ven mis ojos llegan más cucarachas por detrás continuamente el prisma se murió se murió el prisma junto con un stalker increíble no 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 impresionante serie hemos visto tíos de verdad una serie increíble como ha sido el último ataque la última reforma en de tropa continua del cerc parecía que se estaba acabando la tropa que perdía fuelle pero no perdía fuelle llegaban más y más tropas nada increíble impresionante impresionante señores no sé espero que os haya gustado tanto como a mí esta serie repito si es así pues bueno un like y un comentario y ya si encima queréis hacer alguna donación con los súper gracias y bueno será muy más que bienvenida amigos fuerza y honor nos vemos en el siguiente vídeo adiós